hola amigos de las tortugas que tenemos aquí tenemos una gratemis geográfica una tortuga maca a ver la americana qué bonita descríbenos la un poco ya que la estamos viendo pues esta tortuga ha sido rescatada de un río donde iba a caer en una trampa de la administración y se sacrificada por ser especie exótica debe pertenecer a alguien que la adquirió como mascotismo caprichoso para tenerla en casa torturada y cuando se cansó pues la tiró al río entonces bueno pues después de chequear en el libro pues podemos ver cuál es su especie es una dactemis geográfica se parece bastante a otra también bastante comúnmente vendida de los 80 a los 2000 que es la falsa mapa esta es la denominada mapa que podemos ver de ella pues la verdad es que como vemos tiene un color oliva muy bonito tiene la quilla poco marcada además bastante mordedora que tiene también vemos que tiene aquí marginales del del espaldar con puntitas dentadita sí luego el plastrón lo tiene sin marcas así como oliváceo y un poquito amarillo con verde también aquí estos ocelos y bueno pues no son muy grandes son tortugas de agua medianas de unos 150 a 300 centímetros de adultas siendo las hembras más grandes como hemos tiene la cabeza más grande que el cuello que es es bastante común en las tortugas pero esto también les distingue de la falsa mapa que tiene la cabeza más fina no se ensancha tanto vemos que además para distinguirla de la falsa mapa tiene el iris con la raya que se la atraviesa horizontalmente negra y la falsa mapa lo tiene totalmente blanquecino nada más y poco más podemos decir de ella que bueno les gusta vivir con otras tortugas no tienen problemas para convivir y que bueno que como todas las tortugas americanas han sido muy comerciadas a lo largo de todo el mundo y sufren bastante maltrato en las casas de la gente al final se encuentran en riesgo por la recolecta y su comercio luego también son depredadas y hay mucho atropello claro de forma natural sería la depredación y el otro bueno natural el atropello no es pero bueno se las atropella mucho cuando van a desovar y se mueven pero y que tenemos aquí una hembra un macho porque en estas en estas notas no tenemos tan claro de las garras no 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 hay demorfismo por lo que hemos leído de garras grandes en machos pero sí que tiene la cloaca centrada en la cola así que parece hembra y las hembras además son más grandes y parece una hembrita que además tiene la cabeza más ancha está esta grapenis geográfica pues no va a llegar a ser muy grande no es como las eudemis cocina que puede llegar a 40 centímetros está se va a quedar si es hembra en 25 30 no y si es macho en 15 no sí entonces ahora que ha sido rescatada se acabó vivir en un tupper va a pasar al estanque con el resto de tortugas exóticas y bueno pues recomendaros a todos que hagáis el que tenga posibilidades en una terraza en una finca pues algún estanque de rescate puesto que hay muchas tortugas claro necesitadas porque si no son sacrificadas ellas no tienen culpa de haber sido espoliadas vendidas por 20 euros y luego maltratadas vamos a ver cómo va el estanque vale bueno vamos al estanque con la amiga hola aquí hay otra amiga una subemistocina hola estas son masasables a ver bonita bueno por allá va ya no sé si la veremos un tiempo mira ahí está un tortugo tampoco pero aquí está gente maja aquí está perpetua que la conocemos de un vídeo hace poco porque fue abandonada y hicimos el vídeo de la enfermedad metabólica ósea en las tortugas en cautividad ahí está galán aquí está perpetua y aquí está una cocina una subemistocina no la más que esta pesará que le pico la de casi dos kilos está por ahí bueno ahí va perpetua anda ahí estaba la salsa la salsa mapa no la mapa pues nada animarse a hacer estanquitos y darle casa a las tortugas rescatadas